El viejo Raycoul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Raycoul y sus tres violinistas El viejo Raycoul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Raycoul y sus tres violinistas Lluvia vete ya, otro día regresarás, Johnny quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás, mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás, la familia va a jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar El bebé duru duru tú, tiburón duru tú, el bebé duru duru tú, tiburón A bailar tú, 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 tiburón El papa turuturutu, tiburón turuturutu, el papa turuturutu, tiburón. A nadar turuturutu, a nadar turuturutu, a nadar turuturutu, aquí y allá. El hermano turuturutu, tiburón turuturutu, el hermano turuturutu, tiburón. La pelota turuturutu, lanzala turuturutu, no dejes turuturutu, que caiga. ¡Mamie! La hermana turuturutu, tiburón turuturutu, la hermana turuturutu, tiburón. Tómate turuturutu, una foto turuturutu, tómatela turuturutu, clic clic clic. Es el fin, turuturutu, es el fin, turuturutu, es el fin. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Música Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Música 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 El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derri, oh, el queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derri, oh, el queso se queda solo Música Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino Y no, no estaban ni arriba Y no, no estaban ni arriba ni abajo Y no, no estaban ni arriba ni abajo Y no, no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Seguridad en el camino Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si, si deja de esconderse 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 A tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos Mickey encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisaca el hervidor Avisaca el hervidor Avisaca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques, de los panques Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Sincronización Andrea Oroz Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Papas, siete papas, siete papas más Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Pequeña Volpid Perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Volpid Buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Volpid Se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Volpid Perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí, volvieron Meneando sus colitas Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Mándate beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Sí, papá Estoy mejor Gracias Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh, 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 uh Volveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien Nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, es tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes. ¿Y yo? ¡Sí, es tú! ¿No fui yo? ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Tú y lo robó de la caja de juguetes. ¿Quién, yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? Ups, ahí está, justo donde lo dejé. Perdónenme todos, no fui muy amable. ¡Sí, es tú! ¡Sí, es tú! ¡Sí, es tú! ¡Sí, es tú! Dill, di, y di. Sú, es tú! ¿Me haces bien? Fíjate cacho ¡Tero! ...sú, es tú! ¡Sú, hidranos! Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, un tomo mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Johnny, Johnny, sí, papá Yoni, Yoni Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, Yoni Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá Gracias por ver el video. Vamos a nombrar algunos colores. ¿Quieres probar? Hagámalos. Azul. Anaranjado. Café. Amarillo. Negro. Verde. Blanco. Rosado. Rojo. Morado. Azul. Anaranjado. Anaranjado. Café. Amarillo. 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 Verde. 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 Blanco. Rosado. 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 Rojo. Morado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien estiradas y agitar! ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! ¡Nada, nada! Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nada, eres increíble! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Las ruedas del camión de helados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad ¡Oh, oh! ¡Parece que tendremos un poco de lluvia! ¡Oh, no! Las ruedas del camión de helados silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión de helados silban Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! Todos emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helados suena Ding-a-ling, ding-a-ling La campana del camión de helados suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del camión de la voz giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de la voz giran Por toda la ciudad ¡Gracias!